La guaca, guacamaya con el compa y el ratón Quieren bailar merengue, la rumba y el danzón La guaca, guacamaya con el compa y el ratón Quieren bailar merengue, la rumba y el danzón Cuando la guacamaya marca bien el compa Ahí mismo el ratón si todo da vuelta por detrás Cuando la guacamaya marca bien el compa Ahí mismo el ratón si todo da vuelta por detrás La guacamaya con el compa y el ratón Están bailando muy suavecito el son La guacamaya con el compa y el ratón De vez en cuando se asoman al balcón Y cuando el ratoncito se pierde del compa La linda guacamaya le grita pa' dónde vas El ratoncito tiene un tremendo vacilón La guacamaya con el compa y el ratón La guacamaya con el compa y el ratón Están bailando muy suavecito el son La guacamaya con el compa y el ratón De vez en cuando se asoman al balcón El ratóncito tiene un tremendo vacilón Se enrosca la colita y se para en el talón El ratóncito tiene un tremendo vacilón Se enrosca la colita y se para en el talón La guacamaya con el compa y el ratón Están bailando muy suavecito el son La guacamaya con el compa y el ratón De vez en cuando se asoman al balcón La guacamaya con el polita y el ratón El ratóncito tiene un tremendo vacilón El ratóncito tiene un tremendo vacilón Gracias por ver el video.